Yo estoy grabando pero yo no tengo tiempo No vas a vivir aquí y la debo cuatro minutos corto y luego voy a buscar Pero después se hace muy pesado En el principio sería que era una carmelita, no era un cangrejo. En el principio sería una carmelita, no era una carmelita, no era una carmelita, no era una carmelita.